La Iglesia Jesucristo Rey de la Familia presenta al Pastor Fernando Azor en Hablemos TV La Iglesia Jesucristo Rey de la Familia La Iglesia Jesucristo Rey de la Familia Hombres y mujeres del altar, apóstoles, misioneros que están peleando la buena batalla de la fe Le bendecimos en el nombre de Jesús Reciban saludos de nuestra amada iglesia, la Iglesia Evangélica Jesucristo Rey de la Familia Y ubicamos en la calle 3SO 1018, Urbanización Las Rivieras Usted sabe dónde está usted, usted está en Hablemos TV El programa que llegó para poder bendecir tu vida y poder combinar lo que es la unción con la educación El problema es que cuando hay unción sin educación, entonces nosotros no sabemos canalizar lo que llega a nuestra mano Pero cuando es viceversa, entonces nosotros tenemos la capacidad de hacerlo, pero tampoco lo hacemos porque no tenemos los ingredientes Por eso, para esto es este programa Bueno, hoy me acompaña mi hermana Nelly García y mi hermana Rosa de León Saludamos al pueblo Muy buenas tardes, les damos gracias primeramente a Dios por ese público, la Iglesia que siempre se da cita Para que todos podamos dar más cada día Amén Amén, bendiciones a cada hermano, a cada amigo que nos ve y nos escucha a través de este emisor en esta tarde Queremos bendecir su vida a través de la palabra que se ha de desatar hoy Bueno, la semana pasada nosotros no pudimos participar en el programa y lo estuve viendo a ustedes, estuvo muy chévere, muy bien Ahí está la reacción de la gente, la gente me han escrito y me han dicho que les ha gustado De hecho ahora aquí cuando yo ven entrando al estudio, una de las muchachas de la SES me dijo que ya el programa posiblemente se quede para ustedes Ya yo mismo lo que nos sacan del programa y lo dejan a ustedes No, pastor, usted hace falta, usted hace falta, usted es pieza clave, es importante Bueno, una de las cosas que cada generación debe de perpetuar es que debe de haber una paternidad que traspase, que pase la antorcha Si un maestro no tiene alumnos que se conviertan en maestros y si un padre no hace hijos que se conviertan en padres Entonces la generación tiene problemas Amén Así que me siento muy contento por eso Hoy nosotros tenemos avivamiento parte 2 Amén Avivamiento parte 2 De hecho es un tema muy candente en mi país, República Dominicana esta semana Porque está en la paleta de las redes sociales Pues el coreano que predicó allá dio luz de una manera poderosa Y le preguntaron sobre el avivamiento de República Dominicana Y él parece que la respuesta que él dio le chocó a mucha gente Por eso nosotros ya habíamos dado hoy hace 15 días hablamos de avivamiento Antes de que se dé la situación que se está dando Así que yo creo como que Dios nos adelantó No entró a nosotros como un preámbulo Por eso traemos parte 2 porque la parte 1 la gente nos escribieron y nos dijeron no es suficiente Queremos más Entonces estamos listos aquí para la parte 2 de avivamiento Lo que él dijo fue que nosotros no tenemos avivamiento Wow Que no tenemos avivamiento Sí, él dijo que no tenemos avivamiento Definamos avivamiento una vez más ¿Qué es avivamiento? Bueno, avivamiento pastor dice que la palabra ajayá en el hebreo y en el griego anasau Que significa volver a la vida desde entre los muertos Desde entre los muertos O sea, es un vivo Es un vivo Que estuvo Entre los muertos Entre los muertos O sea, obligatoriamente la consola que produce el avivamiento de parte del Padre Es un terreno de mortandad Desde ahí comienza O sea, el avivamiento es un testimonio De alguien que estuvo Muerto Y ya no está Amén De alguien que estuvo en un escalón y está en otro Amén Que estuvo donde no era nadie Donde no respiraba Porque el muerto no respira Amén No comía Porque el muerto no come O sea, no hacía absolutamente Nada Nada No era que estaba inactivo Era que no existía Amén Y volvió a la existencia otra vez Amén Sí Partiendo desde ahí Nelly y Rosa Y más ahora con Con la polémica que hay Con la polémica que hay ¿Cómo nosotros podemos cooperar en esta parte 2 Sobre En esta parte de introducción sobre avivamiento? Bueno, Pastor Una de las cosas que Dijimos Hace 15 días Es que hemos confundido Avivamiento Con evangelismo Con evangelismo Parémoslo ahí Parémoslo ahí Entonces ¿Qué es evangelismo? Ya sabemos que Avivamiento es Venir a la vida Desde la muerte Amén A Nassau o a Hayak En el griego o en el hebreo Cualquiera de las dos va a dar la misma connotación gramatical Pero ahora, ahora, ahora ¿Qué es evangelismo? Es buenas nuevas Buenas nuevas Amén Pero ¿Cómo podemos Machacar mejor La descripción de evangelismo? Buenas noticias Buenas noticias O sea, una cosa es una Vida Nueva Nueva Y otra cosa es una buena Noticia Por lo general La gente anda buscando más Una buena Noticia Noticia Que una vida Nueva Amén Ahora, puede haber Alguien recibiendo Mala noticia Pero con vida nueva Eso no quita Llama Eso no quita Que haya Que haya avivamiento Amén Pero yo no sé Yo como que hablo la lengua Y ustedes me miraron raro Porque como todo Está cambiando ahora Ahora yo no sé Amén Yo no sé Porque es que Bueno, está bien Ok, déjémoslo así Déjémoslo así Ok, ok Ahora El asunto está entonces Que evangelismo es una buena Pongamos un ejemplo bíblico Entre Porque puede ser Que haya muchos países Y muchos grupos De nomi nacionales Y muchas familias Y muchos lugares Porque Porque el avivamiento Viene en tres esferas Hay un avivamiento Nacional Hay un avivamiento Congregacional Y hay un avivamiento Personal Hay una que es para La nación Nacional Hay una que es para La congregación Esa es Esa es Para una iglesia En específico Quizá haya cuatro Que no lo tengan Pero haya una En el sector Que si esté en avivamiento Eso no significa Que un avivamiento Congregacional Te adjudica Que sea un avivamiento Nacional Amén Porque yo voy a una iglesia En un país Y esté en avivamiento No significa que el país Esté en avivamiento Así es Ahora Porque yo vaya A una iglesia Que no esté en avivamiento En un país No significa que el país No esté en avivamiento Amén O que una persona No esté en avivamiento O el personal Amén Puede ver Una persona Que esté en avivamiento Ahora puede ver Que en una iglesia Dice que todo el mundo en avivamiento congregacional, pero ese individuo a nivel personal no está en avivamiento. Pero pongamos un ejemplo bíblico. Bueno, pastor, tenemos a Jairo. ¿Qué tiene que ver Jairo con todo esto? Bueno, a Jairo le dieron una mala noticia. Cuando vamos a Marco 13, 23, dice que su hija estaba enferma. Y él fue tras Jesús para que Jesús le sanara a su hija. Pero en el trayecto del camino vemos... Alguien viene. Alguien viene y le dice, no, como quien dice, no va. Parémoslo ahí, parémoslo ahí. Alguien viene con una noticia. Con una noticia. Y dijimos que evangelismo es... Buena noticia. Buena noticia. Ahora, eso que le... Imaginémonos que el que vino es un exponente de la palabra. Amén. A la iglesia de Jairo. Y le trae una noticia a Jairo. ¿Eso es evangelismo o no? Bueno, pastor, es una... Le trae una noticia, pero la noticia que le trajeron era mala. Pero entonces, ¿cómo lo llamamos? No es avivamiento. No es avivamiento. Pero es noticia. Es noticia. Pero sí es noticia, entonces... Pero es que la palabra noticia, pastor... Para evangelismo es buena noticia. Y cuando es mala noticia, ¿cómo le llamamos? Bueno, le llamamos debilitar o apagar. ¿Qué significa la palabra noticia? Noticia es la palabra lejadez. Lejadez. Es la palabra hebrea lejadez. Ok. ¿Qué significa? Nutrir. Perdón, nutrir no. Es la palabra lejadez que significa... Renovar. 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 Entonces... Parémoslo, parémoslo. Volvamos de nuevo. Ok. Si noticia es lejadez. Y lejadez, traducido al cartellano, es renovación. Renovación. Y lo contrario a renovar. O sea, un evangelismo es renovación. Renovación. Una buena noticia. El lejadez es una buena noticia. Es una renovación. Amén. Es una renovación. Por lo tanto... Pero lo contrario a renovar... Es apagar. Es apagar. O debilitar. O debilitar. Aleluya. O sea, cuando yo traigo una noticia... Si la noticia es buena, es evangelismo. Amén. Y si la noticia no es de Dios, es que es mala. Porque hay que ver que llamamos mala. Amén. O sea, cuando yo traigo algo que no es de Dios, es una noticia mala. Es una mala noticia. Por lo tanto, como es lo contrario a renovar... Entonces, lo contrario a renovar es apagar o debilitar. Entonces, tenemos personas... Todo el que suba el púlpito y trae una buena noticia de parte del Hijo de Dios... Amén. Entonces, está trayendo buena noticia. Fuera noticia. Está trayendo lejadez. Amén. Pero si no... Si la noticia es mala... Entonces, en vez de renovar, lo que está haciendo es... Apagando. Salto. Apagando el pueblo, Pastor. Está apagando el pueblo y debilitando la fe del pueblo. Apagando y debilitando. Amén. Esto es muy fuerte. Esto confronta y no sé cómo caerá. Pero lo que significa es que no todo el que anda con una noticia del... Supuestamente del cielo. Ahora, aquí llamamos noticia buena. Todo lo que viene de Dios es bueno. Es bueno. No importa que sea. Si Dios dice, viene juicio. Es bueno. Lo dijo Dios. Amén. Si la noticia dice que lo que trae es millones y no lo dijo Dios, es mala. Es mala. Porque no lo dijo Dios. Amén. Entonces, para que sea lejadez. Para que sea noticia. Noticia buena. Para que sea renovación. Háblame de Jairo. Entonces, ¿qué es lo que Jairo recibió? Entonces, Jairo recibió, Pastor, una mala noticia. Porque le dijeron, tu hija ha muerto. Entonces, lo contrario a renovación, la mala noticia, la buena noticia es lejadez. Amén. Es renovación. Pero la mala noticia es lo contrario a renovación. Que es debilitar o apagar. Entonces, a Jairo lo que le hicieron, Pastor, que debilita. Yo digo, Jairo fue con una fe detrás de que podía darle avivamiento a su hija. Pero entonces lo que hicieron. El evento comenzó con fe. Jairo siguiendo a Jesús. Siguiendo a Jesús. Y de buena primera, el primer predicador del Congreso le dijo, tu hija, dice al maestro, tranquilo, tu hija está muerto. Eso, ¿cómo le llamamos? Renovación o apagamiento. Lo apagaron, Pastor. Lo apagaron. Y lo debilitaron. Porque fue como que lo interceptaron en el camino. Dijo, no siga, porque ya tu hija ha muerto. Hay demasiada gente debilitando y apagando la fe. Apagando, aleluya. Porque vende más en la tendencia de hoy la mala noticia que la buena. Amén. Amén. Lamentablemente el caso así es. Amén. Amén, Pastor. Y podemos ver otro ejemplo donde Moisés. Pero antes de pasar a tu ejemplo. Porque cuando le dan la mala noticia a Jairo, ¿qué sucedió? Me gustaría que abordemos un poquito más antes de nosotros salir de ahí. ¿Qué sucedió? Le dan la mala noticia. Viene el primer predicador o el primer exponente. No quiero decir predicador. El primer exponente. Y dijo, prepárate, iglesia de Jairo. Prepárate a enterrar a tu muchachita que se murió. Que se murió, sí. En vez de traerle un lejadej, una renovación. Un mensaje que renueva. Porque entonces es que eso apunta al avivamiento. Una buena noticia es la puerta. O sea, un lejadej. Es la puerta. Para un avivamiento. A un. A una renovación. No, 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 no. Porque es de renovación. Al avivamiento. Al avivamiento. A Jairo. O a Nassau. A Nassau. O sea, la renovación, la buena noticia, es la puerta para el avivamiento. Amén. La buena noticia. El segundo predicador, el segundo predicador le habló a Jairo. Amén. El segundo exponente. ¿Qué le dijo? Le dio una buena noticia. No, ¿qué le dijo? Le dijo, tu hija no está muerta. Le dijo, ella no está muerta. Está muerta. Ella solo. Duerme. Duerme. Ve, tenemos dos exponentes. Muy diferente. Uno, uno que viene, uno que viene a apagar y uno que viene a renovar. Cuando ellos llegan a la casa de Jairo, Jairo en su mente tiene dos información. Wow. Una que apaga. Y una que renueva. Y una que renueva. Pero él, él dijo, yo me voy por la del maestro. Amén. Eso es avivamiento. Amén. ¿Por qué? Porque en la casa había problemas. Ahora, Jesús llega y cuando Jesús llega, ahora en la casa, él no lleva noticia. Ni buena ni mala, ninguna. Una. ¿Qué él lleva? Él lleva un avivamiento. Un avivamiento porque la niña estaba muerta. Estaba muerta. En realidad estaba muerta. Amén, pastor. Y vemos que el escenario para un avivamiento de la mortandad es el mejor escenario. Bueno, ahí están los números de teléfono. Llámenos. Dios está haciendo cosas muy poderosas. El domingo nuestra iglesia fue muy fuerte. Comenzamos, comenzamos la serie de dos meses sano para sanar. Fue muy impactante. Están los testimonios. Estamos trabajando sanidad interior. Un pueblo herido no puede marchar. El soldado herido no puede marchar de ninguna manera. Amén. No, no, no. Josué 5, 8, dice, después que fueron circuncidados, acamparon allí hasta que sanaron. Y venía el 6, viene el capítulo 6, Josué a dar vuelta durante 7 días. Entonces uno puede poner un ejército a caminar mientras no sana, porque si los circuncidaron sus piernas están enfermas. Amén. Entonces, mientras más caminan, por eso hay gente que mientras más caminan, más se hieren. Amén. Y creen que alguien lo está hiriendo. Y ellos mismos es que se están lastimando. Porque no podemos, no sé, tú vas a decir, me entraste a otras cosas. No, no, no entra a otras cosas. Es el avivamiento. El avivamiento incluye que el pueblo sane. Amén. Que el pueblo sane. Tú le vas a cortar el prepucio al grupo y le vas a decir, ahora vamos a dar vuelta a los murjericos. ¿Dónde están los guerreros? Aquí estamos, vamos a romperlos. Se van a debilitar, pastor. Se debilitan. No, ya ellos van a entrar débil. Entonces, hasta que, la generación Josué, la generación Josué, la generación Josué, hasta que no sane. Y tú que estás ahí acostada en la cama, que te operaron, déjame explicarte, tranquilo, con esos días que Dios está meditando contigo, mientras tú meditas con Dios, y Dios está haciendo cosas y enseñándote cosas que tú no sabías. Cosa que tú le has tenido en tu mano, pero ahora la está entendiendo. La está entendiendo, llámenos, vamos a orar por ti. Ahora, me pusiste un segundo ejemplo, Nelly. Sí, pastor. Nosotros vemos aquí, en número 13, 27, aquí nosotros vemos a Moisés, que manda doces evangelistas. ¿A qué? A espiar. No, los dos espías, dicen. Dos espías. Dos espías. Pero tú lo presentas como evangelistas. Sí, yo lo presento como evangelistas. Que van a traer, a buscar buenas nuevas. Que van a buscar buenas nuevas. Bueno, ellos van a, sí, si son evangelistas, buenas nuevas. Sí. Lejadez, buena noticia. Buena noticia. Ok, dale. Ok. Cuando ellos regresan a darle el informe a Moisés, dicen que diez de ellos traen malas noticias, pero dos de ellos traen lejadez, traen una buena noticia. Entonces, los diez vienen con un apagamiento, porque ellos dicen, fuimos a la tierra, y esa es tierra que tragan a sus moradores. A sus moradores. O sea, tú entiendes que de los diez, de los doce, diez, en vez de traer una renovación, traer un apagamiento. Un apagamiento. O sea, tú estás diciendo que todo el que, en nombre del cielo, en nombre de Dios, trae una mala noticia. Mala noticia se llama decir lo que Dios nos dijo. Santo Dios. Aleluya. Eso se llama mala noticia. Traer mala noticia. Pero es que, no sé, es que en estos días la mala noticia vende más. La gente quiere vender más. Pero entonces, solamente dos trajeron buena noticia. Una lejadez. Wow. Una buena noticia. Los dos que trajeron lejadez, que trajeron buena noticia, ellos le dijeron a Moisés, es verdad que hay gigante, es verdad que la tierra es fuerte, pero más son los que están con nosotros, que es lo que están con ellos. Ellos trajeron un avivamiento. Mientras los diez trajeron un apagamiento, esos dos... Pero ellos trajeron un avivamiento o trajeron una buena noticia. Bueno, el... Porque para ver el avivamiento, tiene que ver a alguien resucitar. Ahora, ese apagamiento mata la fe. Claro, claro, porque inmediatamente los diez que vinieron a traer mala noticia, podían, podían al pueblo, lo podían apagar. No, no, nos quedan dos minutos para esta primera parte, porque hoy iniciamos sección nueva. Un ejemplo más bíblico, y tomemos minuto y medio para darle fuerte, para gente que está... Hay ministros, apóstoles, evangelistas, profetas, diáconos, laicos, para que entienda cómo podemos hacer ese avivamiento, sea nacional, sea congregacional, o si no, personal. Bueno, pastor, bueno, podemos poner un ejemplo de Céfora. ¿Por qué Céfora? Bueno, Céfora cuando venía con Moisés en el camino, nosotros vemos la historia que Moisés cogió un descanso, ¿verdad? En una posada. En una posada. Vino, venía un ángel a matarlo, a quitar al líder... Ahí está el terreno propicio para un avivamiento, porque ya hablamos de muerte, ok. Ok, entonces, Céfora, Céfora fue una mujer que pudo percibir, pudo descifrar y pudo interpretar. Explícame eso, ¿qué es eso? Bueno, cuando el ángel venía a matar al hombre de Dios, que venía del camino, que venía cansado, venía agotado, ella dice la palabra... Ella percibe que hay algo. Ella percibe que hay algo. O sea, ella siente que hay algo. Ella siente que hay algo. Punto uno. Después de que percibe... Ella coge el cuchillo. Cuando ella... Lo percibe, lo descifró. Lo descifró. Porque tú me debes de descifrar lo que tú percibes. Mucha gente que vive... Yo percibo, yo percibo, pero no me descifro lo que yo percibe. Y después que ella la descifra, ¿qué ella hace? Lo interpreta. Lo interpreta. Ojalá que esos tres puntos para los congresos de mujeres. Para los congresos de mujeres. Yo sé que el tiempo se va. Vamos a coger un minutito más a ver si la gente controla uno o más. Vamos a tomar. Pastor, ¿y sabe lo que me gusta de esta mujer? Que esta mujer... No, pasa que tú me dejas la gente... Es que hay gente en la televisión diciendo, sigue hablando de eso. Pastor, pastor, esta mujer es contada. Usted sabe que para el pueblo de Israel, el hombre era el que tenía que circuncidar. ¿Verdad que sí? Sí, claro. Y ella se volvió... ¿Qué es que ella hizo? Se volvió sacerdote ella, circuncidándola a ella. Sin embargo, hay que ver que culturalmente, ella no era judía. De la tierra de ella venía, ella sí podía circuncidar. En la tierra de Israel, no. Sí, pero que... Ok, yo entiendo, pero... Pero en la Biblia no menciona otra mujer que tuvo ese acto. No, no, no. Que tuvo ese acto. Ella hizo un bric milah. Ella hizo una circuncisión. Un pacto de circuncisión. Tú ya hizo un pacto. Al ella hacer eso, ¿qué ella hizo? Ella salvó al hombre de Dios. Mientras el hombre estaba... Pero eso fue... Tú dices que eso es... Ya el tiempo se acabó. Pero tú dices que eso fue avivamiento. ¿Por qué fue avivamiento? Pastor, yo digo que fue avivamiento porque... Porque si él estaba prácticamente, vamos a decir, muerto. El ángel lo iba a matar. Lo iba a matar. Entonces, si el ángel lo mataba, el mayor avivamiento que se acercaba para Israel no hubiera sucedido. No iba a llegar. O sea, que tú estás diciendo que tanto sacar algo de la que estaba muerto y traerlo a la vida como impedir que se muera, se le llama avivamiento. Escuchen esto, por favor. O sea, si yo impido que te mueras, eso es un avivamiento. Si yo impido que te divorces, si yo impido de parte del padre que tu empresa caiga, si yo impido que te aparte. Oh, porque la paga del pecado es muerto. Entonces, eso es, ¿sabes? Mira, hay tanta... Pastor, vamos a tener que dar parte de tres. Y yo hay mucha gente. Vamos a tener que dar parte de tres de avivamiento. Pastor, yo entiendo que en esta hora Dios le está hablando a las mujeres. Yo entiendo que Dios le está hablando a las mujeres. Dios le está diciendo a muchas mujeres que están mirando... Te siento la voz como si tú quisieras llorar. Que están mirando este programa, que tienen que estar alerta. Tienen que ser una mujer que perciba, que descifre, que interpreten. Que interpreten. Porque si ella no hubiese sido esa mujer que interpretó rápidamente, descifró rápidamente, el hombre que iba a liberar al pueblo... Lo mataba. Lo mataba. O sea que hay mujer, hay hombre, ahora me invito, Pastor, que dependen de una séfora. De una mujer que entre en avivamiento. De una mujer que entre en avivamiento. Que entre, que tenga a Hayat y a Nassau. Sí, porque mientras el hombre estaba descansando. Si hacemos parte 3, yo tengo una pregunta para ti. Tú eres de San Pedro de Macorís. Yo te voy a preguntar si en San Pedro hay avivamiento. Y mira que allá, es una pregunta peligrosa. Pastor, no me invito al medio. ¿Y tú eres de dónde? De Cañitas, Sabana de la Mar. De Cañitas, Sabana de la Mar. Entonces yo te voy a preguntar si... Pero eso es cuando regresamos. Bueno, tenemos que irnos. Seguimos con más de Hablemos TV. Señoras, muy buenas tardes. Y hoy estamos con un grupo de ministros de la Iglesia Evangélica de Jesucristo, Rey de la Familia. En este subsegmento tan esperado. Que es Únete al clamor de un niño. Y hoy nos encontramos con nuestra hermana Betania. Sí. Nuestra hermanita Amaya. Sí. Está Sofía. Itziani y Marí. Y está Yastiel. Y hoy tenemos un tema muy especial. Y hoy vamos a hablar de... ¿De quién vamos a hablar, Sofía? No, hoy vamos a hablar de David y de Goliath. ¿Sabe quién es David y Goliath? ¿Quién es David? ¿Quién es David? ¿Quién sabe de ustedes quién es David? Valiente. ¡Wow! David es muy valiente. Muy bien. Bravo. ¿Y Goliath? Fuerte. ¡Wow! ¿Quién te dijo que Goliath era fuerte? Ah, Goliath era un gigante. ¿Goliath era un gigante? ¿De qué tamaño? Se le iba a comer. Se le iba a comer a David. Muy fuerte era Goliath. ¿Quién más? ¿Quién más? Yastiel. Goliath era un gigante. Que quería atacar al... Bueno, que era muy fuerte. ...de Israel. Entonces, como nadie así quería enfrentar a Goliath, entonces, como todo el mundo le tenía miedo, pues, David dijo que él lo iba a enfrentar. ¿Y qué más dijo... ¿Qué más dijo Goliath? ¿Quién sabe qué dijo Goliath? ¿Amaya? Y Sofía. ¿Amaya qué dijo Goliath? ¿No lo recuerdas? ¿No? Y Amaya y Petra y Sofía. ¿Y qué dijo Goliath, Sofía? Ah... ¿No recuerdas qué dijo Goliath, Sofía? ¿No? ¿Quién? Dime, ¿y qué dijo David? ¿Qué David le dijo a Goliath, Sofía? Ah... Que te... Que te... ¿Qué le dijo David a Goliath? Ah... Que... Que se quedara ahí. Sí. ¿Para qué? Porque... Y David le tenía miedo a Goliath. Sí. Sí. Para el fuerte tirara piedra a David. ¿Para tirar una piedra? ¿David le tiró una piedra? Sí. ¿Cuántas piedras tiró David? Tres. ¿Tres piedras tiró David? Amaya, ¿cuántas piedras tiró David? Cuatro. Cuatro. Amaya dice que David tiró cuatro. Betania, ¿cuántas piedras tiró David? Cinco. Cinco piedras tiró David. ¿Y Tzian y Gilmarie? Tres. ¿Cuatro? Y tiró cinco. Cinco. ¿Y tú y las cien? Y así él dice que David tiró una sola piedra. Y ahora está... Él también le tiró cinco años. Le tiró una piedra y tenía como cinco años esa piedra. ¡Wow! ¡Cinco años! Cinco años. Cinco años. La piedra, la piedra, la piedra. Ok. Muy bien. ¿Y qué tú crees que tú necesitas? ¿Tú necesitas a David o tú necesitas a Goliat? ¿Tu casa, tu país? ¿Necesita a David o necesita a Goliat? Mi papá tiró la casa. A la banana. Está a Pucolico. Ajá. El Pucolico también. ¿Puerto Rico lo necesita? ¿Qué necesita a Puerto Rico? ¿A David o a Goliat? Goliat. ¿A Goliat? Sí. ¿Por qué? Porque esta olla está por encantar. Ajá. Porque Goliat es muy fuerte. Ok. Sofía, ¿qué tú necesitas? ¿A David o a Goliat? Goliat. ¿A Goliat también? ¿Por qué? Porque está triste. ¿Por qué? Porque está triste. Sí. ¿Porque David lo derrotó? Sí. Tiene sangre. Guau. A Goliat le salió sangre. Cuando David le dio con la piedra. ¿Y se cayó? Sí. Un golpe. ¿Le dio un golpe? Duro. Guau. ¿Y por qué le dio a David a Goliat? Porque. Tiene sangre. Por eso le dio. Tiene sangre. Y lo llevó al hospital. Guau. ¿Hubo que llevar a Goliat al hospital? Yo creo que no regresó a Goliat del hospital, pero lo llevaron después que salió, ¿verdad? Siempre también, mira. Yo también. Bueno, estamos en su espacio Hablemos TV, el programa que ha llegado para instalarse en el corazón de toda una nación. Bendecir la vida de todo el que necesita conectar con el cielo y dar de lo mejor que Dios le ha dado. El tiempo aquí se hace cada, como que el reloj, yo miro el reloj, yo no sé por qué aquí el reloj pasa. Mira, por lo general en la televisión una hora es mucho. Para nosotros no es mucho, no es mucho. Porque cuando la unción entra, la unción entra, la gente se vuelve loco. La gente se vuelve loco. Hay unos números de teléfono. Aquí tengo unas cuantas llamadas, aquí tengo varias peticiones. Vamos a estar orando por estas peticiones. Vamos a estar orando por estas peticiones. José Acacio, pide por salud, de Río Piedra, Brenda Agostini, de Mayagüez, por salud, operación del corazón abierto. Mi hermano Humberto, por tu salud. Humberto, vamos a estar orando por ti. Claro que sí. También Antioquo Morales pide oración por su hija. Esperanza Morales Castillo. Vamos a estar orando por cada una de estas peticiones. Y yo sé que el Dios de gloria va a bendecir de una manera sobrenatural. Bueno, hay más peticiones aquí. Heidi pide por fortaleza. Heidi, Dios te bendiga por la pérdida de dos clientas que fallecieron. Kelvin, por la nación y por misericordia de Dios. Sully, por los niños y por cobertura. Lady, por su casa y vida espiritual. Chemi pide por oración, por sanidad de una amiga. Marlene pide por petición especial y respuesta. Aguanta peticiones especiales. La pastora Felicia, una de nuestras pastores en Baní, República Dominicana. Por República Dominicana y Haití, para que Dios ponga la paz. Eso es un problemita que está candente en nuestro país. Así que vamos a estar orando por eso. Carmen, por dos peticiones especiales. La actividad del tercer manto allí en New Jersey. Y presentando a cada uno de los pastores de JRF. Josefina pide oración por su hijo. Así que llámenos. Ahí están los números en la pantalla para que usted pueda llamar. Y nosotros vamos a estar orando para que Dios sea glorificándose como nada más el saberse. Bueno, Fernanda, bendiciones. Amén. Pastor, estamos contentos que usted regresó. Saludamos al pueblo que se da cita con nosotros cada miembro. Yo estaba contento que no vine. Bendecimos su vida. No, pastor. Yo quiero que ustedes sepan que aquí es como la golondrina. Usted se puede ir donde usted se vaya. Amén. Yo le voy a decir algo. Yo me sentía con una responsabilidad demasiado grande. Yo creo que yo tenía la muchacha andó en cada hombro. Y eso fue un ratito. Usted se imagina que no, de verdad, su espacio es suyo. De verdad lo extrañamos. Amén. Pero eso es parte del trabajo de discipulado. Amén. De que nuestra gente se preparen y trabajen con altura. Amén. Hay que preparar a la nueva generación. Eso es así. Si nosotros no preparamos a la nueva generación, ve. Pero no deja de ser difícil. Nos quedamos en lo común. ¿Cómo tú dices? Nos quedamos en lo común. Nos quedamos en lo común. El merengue en República Dominicana de los ochenta y los noventa se cayó porque no hubiera un merenguero nuevo. No había relevo. No había relevo. No había relevo. Y lo mismo con el pastorado, lo mismo con los ministerios. Ah, bueno, eso sí. A la nueva generación tienen que dejarse ayudar también. Como digo una cosa, se dice otra cosa. Un día de esto vamos a hablar de esto. No, pastor. No vamos a hablar de encargarle el pastorado al otro. Vamos a prolongarlo. Amén. Amén. Te interrumpí. No, no, no. Pero queremos saludar a toda la gente. Y queremos aprovechar esta oportunidad, pastor, para invitar a todo el pueblo que quiera unirse con nosotros. Porque la Sociedad de Jóvenes de la Iglesia de Jesucristo Rey de la Familia tiene su actividad anual llamada Juventud Rema. Hola. Es una actividad donde invitamos a todo el pueblo, pero con dedicación a los jóvenes. Hablarle a una generación nueva que hay un Dios que espera por ello. Así que vamos a estar allí el viernes en la Iglesia de Jesucristo Rey de la Familia, 7.30 de la noche. Y vamos a tener una palabra de nuestra hermana Ana, que hoy no está con nosotros. La he escuchado. Ay, la he escuchado. Pero ella es una de las exponentes del viernes. Así que yo, usted, como he perdido. No, y una de las fuertes de aquí, de la tarde, hablemos TV. Ana, ya tú sabes, Ana la queremos mucho. Ana es miembra de la Iglesia, encargada del Ministerio de Intercesión, con 30 intercesores. Amén. Y aparte de eso, en mi yernas. Lo imagínense. Sí, adelante, Mara Zoraida. Bienvenidos a todo ese público de Televidente que tenemos en esta tarde. Y esperamos que esta palabra que vamos a continuar desatando sea fuente de inspiración a su vida para que haya un avivamiento en todos ustedes. El 25, lunes 25 de este mes, a las 6 de la tarde, la quinta graduación de la Escuela de Enseñanza Rema Santa, poderoso, virtual. Así que todo el mundo preparado, conecte, vamos a estar publicando el link para una graduación muy, muy, muy bonita. Y esta es la tercera graduación, por favor. La quinta. La quinta. La quinta graduación. La quinta graduación de la Escuela de Rema Santa de nuestra Iglesia, un orgullo y un orgullo. Y la gente que están pidiendo, que quieren estudiar con nosotros, nosotros tenemos matrícula abierta ya a partir de octubre. Octubre. Pero comenzamos la clase en febrero. O sea, vamos a tomar un breakcito porque tenemos muchos trabajos. El viernes vamos a estar bien llenos porque el viernes, si Dios quiere, yo estoy a las 4 y 30 de la tarde en el evento de Rosh Hashanah, de la Pastora de Fuego Elizabeth Ortiz, en Vega Baja. En Vega Baja. Y en la noche estoy, después voy a mi iglesia, en Juventud de Rema. No, claro. No puedo fallar. No puedo fallar. Y luego de ahí, entonces, tengo otro evento, una media vigilia en la iglesia. Oye, yo perdí la información de la otra iglesia. Santo Dios. Bueno, me acuerdo más tarde y lo anuncio. Amén, gloria al Señor. Así que, estamos hablando sobre avivamiento parte 2. Avivamiento parte 2. Y estaba candente esto aquí. Estaba fuego, sí. Estamos hablando sobre ciertas situaciones que hay en la pared y que se están analizando y están peleando. Si hay avivamiento o si no hay avivamiento. Yo creo que hay un problema de los diccionarios. La gente define una cosa y la gente cree. La fe tiene que ver con lo que se define. Entonces, ¿sabes? O sea, si yo creo que algo es blanco, yo opero desde lo que yo creo. Para mí es blanco. Pero yo creo que es blanco porque me lo definieron como blanco. Y si un día me lo definen como negro, yo voy a saber que me equivoqué. Entonces, a veces nosotros definimos. Uno define santidad de una manera. Uno define amor de otra manera. Y operamos basado en lo que nos definieron. Bueno, hablemos de la parte de lo de avivamiento. La base bíblica que utilizamos. Bueno, esta es la base bíblica que utilizamos. Y la palabra del Señor lee así. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Santo Dios. Ok. ¿Qué podemos decir ahí en esta segunda parte ahora? ¿Cuál es la situación que nosotros tenemos? Que no había una palabra común. Escaseaba. Y lo común no va a producir cambios. No va a transformar ni va a traer avivamiento. Por eso, no era común oír la palabra del Señor ni la visión. Porque escaseaba. Y cuando dice que no era común, está claramente diciendo que no era que no había. Que no había. Que parece que había sucedido una serie de eventos que estaban escondiendo prácticamente. Lea ese texto otra vez. Lea. Porque hay gente en la casa que quiere morirlo. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. O sea, la nueva generación. Esa es la nueva generación. Que estaba ministrando. Era el joven. Ajá, ok. Era el joven de la casa, Samuel. ¿Y qué más? Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No era común la visión. No era común. Y la palabra escaseaba. Escaseaba. Lo que los sabios dicen es que la palabra, cuando dicen que la palabra escaseaba, era que la palabra estaba oculta. Oculta. A ello. A ello. No la letra, sino el rema. La revelación. La revelación dentro de ella. Una letra. Ok, perfecto. Eso es muy bien. Una letra. Ustedes saben que cuando yo voy a la Biblia, la letra tiene un triple sentido. Un sentido analógico, uno alegórico y otro esotérico. O sea, entonces, la única manera de yo poder conseguir lo que Dios reveló de lo que los agiógrafos escribieron es que haya un lumen elevado en mi capacidad. Y cuando hablo de lumen, estoy hablando de lo que mide la cantidad de iluminación que da el fuego. Bueno, explico esto, explico esto. La intención del fuego es iluminar para que yo pueda leer. Amén. Amén. Eso es así. Santo. O sea, el rollo estaba ahí. Ahí dice que no era común. Con frecuencia. O sea, no, no, no. La palabra no era muy frecuente y no era común en aquellos días. En aquellos días, la visión. La visión. La visión. O sea, hay un problema entre lo común, pero también hay un problema en que había algo que estaba oculto. O sea, la palabra del creador estaba oculto. Y eso significaba que, ¿qué es oculto? Oculto en el contexto bíblico es cuando alguien no está capacitado para recibirlo. Para recibirlo. O sea, está ahí. Sí. Porque la palabra, claro, lo dice que estaba ahí, pero no había alguien con capacidad. No había alguien con capacidad para recibir lo que Dios estaba enviando. Exacto. Usted sabe que lo que había en 3.5 millones, se estima demográficamente, 3.5 millones de habitantes había. Y no había una sola persona que tuviera la capacidad. Parece que lo que habían, Pastor, ya habían llegado a un punto donde yo digo que estaban como descalificados. No es que no hubo, sino como que llegaron a una condición espiritual donde ellos no calificaban para eso. Entonces, pero ahí está el asunto. No había nadie capacitado y había un solo que no estaba capacitado, pero sí estaba capacitado. Al nivel. Estaba al nivel. Sí. Hablando de la nueva generación, hablando de Samuel. De Samuel. Samuel quizá por la poca experiencia que tenía, por lo joven que era, no estaba quizá, no tenía el mismo manejo que tenían otros, pero él estaba al nivel de lo que Dios necesitaba o exigía para recibir. Entiendo que tú estás hablando de la definición de calificación. Porque estaba hablando que había un grupo, Eli y toda su gente no estaban capacitados para recibir la profecía. Por eso estaba oculta. Sí. Cada vez que me hace falta capacidad, la falta de capacidad oculta la revelación. Así es. Oculta, sí. Santo Dios. Santo Dios. Cada vez, cada vez que yo no tengo la capacidad de recibir lo de Dios, eso lo que significa es que está oculto para mí. Así es. Deja de estar oculto cuando yo me capacito. Cuando yo me capacito. Cuando yo tengo la capacidad de recibir. De recibir. Ahora, Samuel tampoco estaba capacitado. No. Pero calificado. Él estaba calificado. Entonces, el ministerio sacerdotal de Eli y toda su gente ni estaban capacitados, ni estaban calificados. Samuel no estaba capacitado, pero sí estaba calificado. Definamos entonces esos dos términos. Definamos capacidad y calificación. Capacitado, poder para contener. Tener. Lo que te da poder para sostener. Para dar una capacidad dentro de tu interior. Exacto. O sea, el poder que tú tienes para contener la cantidad que se te asigna. No, no, no. Yo vuelvo a decir esto. Esto hay que disfrutarlo. Sí. Vuelvo a decirlo de nuevo. O sea, cuando tú tienes. Cuando yo hablo de capacidad, yo estoy hablando del poder. Un poder que tú recibes. Y ese poder que tú tienes es para ti contener, para ti soportar cierta cantidad. Cuando tú compres un auto, hay una esquina a la parte izquierda de la licencia. Se te dice la capacidad. Que dice capacidad. Y dice, una guagua de iglesia dice 16 o dice 18. Dice capacidad. Cuando tú tienes, cuando a ti te diseñaron. Oh, santo. Cuando a ti te diseñaron para ti cargar 50 libras. Pero tú nada más puedes cargar 40. Entonces, en ese momento, tú no tienes la capacidad. Tú no tienes el poder para sostener lo que tú contienes. Y eso entonces va echando fuerza. Oh, Dios. Aleluya. Por eso, Cristo dijo, y recibiré poder. Recibiré capacidad. O sea, recibiré el poder para contener la cantidad que el Padre diga. Amén. La gente muchas veces quiere, Dios le envía la cantidad. Pero no hay capacidad. Pero no tienen capacidad para sostener. No tiene capacidad para sostener lo que Dios envía. Si yo quiero un pastor, si yo quiero mil miembros, yo debo de tener el poder de contener a esos mil miembros. Amén. Sí, porque así como usted habla de la capacidad para sostener, poniéndole el ejemplo de un vehículo. Si yo como ministro no tengo la capacidad para sostener lo que Dios me está entregando, eso puede hacerme daño. Y cuando definimos calificar, hablamos de escala establecida. Sí. Lo marcado. Lo marcado. Lo marcado. Lo marcado es lo marcado. Entonces, este muchacho tampoco tenía el poder para sostener la profecía que venía bajando todavía. 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 Pero estaba calificado. Estaba calificado. Entonces, hay gente calificada que lo que le falta es que lo capaciten. Que lo capaciten. Hay jóvenes en este tiempo. Hablando de una nueva generación. De esta nueva generación. Lo que necesita es capacitarlo. Ya. Yo no sé ustedes. Yo siento algo fuerte. Amén. Amén, pastor. Nosotros podemos ver que Samuel tenía que entrar a este plano. Él tenía que entrar a este plano. Pero hay tres. Bueno, tú estás hablando antes del nacer. Antes del nacer. En esta generación. Así es. La generación de Lee. ¿Ve? De Lee. Entonces, Dios mira y no hay nadie ni capacitado para la profecía ni calificado. Entonces, Dios dijo, déjame traer a un calificado. Calificado. En lo que lo capacitamos. Exacto. Porque no basta con tú ser capacitado. Exacto. Tienes que calificar. Tú tienes que calificar. Porque hay gente capacitada descalificada. Así es. Correcto. Estamos hablando. Eso se me sobró. Eso se me sobró. Eso se me sobró. Eso se me sobró. Ana. La segunda era por genética levítica del cana. Ok. Y parémoslo ahí. Mira. Tenía. El ministerio de Samuel tenía que estar aquí en este plano. Era una promesa. Ya venía. Era un cumplimiento de una promesa. Y tenía que llegar. Entonces, en los aires había, ¿no? Él por Ana. Él es primogénito. Sí. El capítulo de... ¿Cuál es Samuel? 13. No, no. En Éxodo. Éxodo. Del 11 al 14. Entonces, ya estaba profetizado. Todo lo que sale por primera vez de la matriz es primogénito. Samuel dijo, yo tengo derecho a meterme allí en ese avivamiento. Porque yo vengo por Ana y yo soy el primogénito. No de mi papá, pero sí de mi mamá. Sí. Pero no sé por qué él no entró. Sama. Aleluya. O sea, no se entiende. Yo he estudiado mucho el elemento de teología, pero yo todavía no encuentro la razón del por qué. O sea, no solamente el aspecto de Penina. No, no, no. Espérate, espérate. El aspecto... Otro día hablaremos de los aspectos culturales de Penina. Pero él debió... Él tenía un boleto de entrada a este plano. Así es. Y se llamaba... Primogénito. Primogénito. ¿Ve? Primogénito. Primogénito. Los primogénitos son de Yahweh. Son de Jehová. Son de Dios. Amén. Pero yo no sé. Él no podía aprovechar. Se estaba haciendo difícil, pastor, la llegada de Samuel. Prácticamente imposible. A pesar de todo lo que dice que le estaba a favor de que para que él naciera. Aleluya. Los flyers, él no aparecía. No. Y lo estaban esperando. Y lo estaban esperando. Pero él no podía aprovechar. No sé qué pasó. Él no pudo aprovechar, como dice Nelly, esa puerta. Entonces vino la segunda puerta. Pero si no, por entrar por mi mamá y mi primogenitura, por genética levítica, bíblicamente de su papel cana, entonces él podía entrar ahí para poderle servir al templo. Pero no entraba. Pero no entraba. Yo le estoy... Le estamos hablando de parte del Señor. Hay generaciones. Yo siento un avivamiento que se aproxima. Hay gente que no entra. Farta de ser capacitada. De que algo le está impidiendo. Aleluya. Pero para Dios... Nada es imposible. Nada, nada, nada. Porque Dios dijo, hay una tercera puerta en él. De que yo voy a traer, yo voy a buscar. Ni la de mamá funcionó. Ni la de papá funcionó. Y ahí esa ermita dice, aunque tu padre y tu madre te dejaron, con todo te recogen. Es que se entiende que es un texto para los caídos. Aleluya. De culpa, porque nada más recogen el que se cae. Exacto. El levantado no lo recogen. Claro, claro, claro. Ahora, la tercera puerta, Nelly. ¿Cuál fue la tercera puerta? El nombre. El nombre. O sea, la palabra nombre en hebreo es la palabra Shem. Shem. Shem significa allá. Y allá en el diccionario es donde culmina todo movimiento. O sea, cada vez, cada vez que Dios, tú no ves que Dios siempre le cambió los nombres a los hombres, cuando su acción o su asignación no estaba acorde con su nombre. Abraham, Abraham. 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 Isaac. Jacob. Israel. Esadra, Mesada, Benego. Esther. Wow. Santo. Sarai. Sara. O sea, Dios siempre le alineó a donde tú ibas. Tu nombre tiene que ver con tu destino. Con tu destino. El destino de Samuel. Antes Samuel nace él. Ya tenía un nombre. Ya tenía un nombre. Ya tenía un destino. ¿Y qué significa Samuel? Samuel significa el que oye en todas las dimensiones. El que escucha la voz de Dios en todas las dimensiones. Entonces ahí saltas la dios. Espérate, espérate, espérate. Yo le bloqueé las dos primeras puertas al hombre. Le dieron con una que él no esperaba, pastor. Pero ya él estaba escuchando. Lo llamaron dos veces y la palabra le pasó por encima al sacerdote. Se supone que donde dormía el sacerdote, para ir al arca, él estaba más cerca que el mismo Samuel. O sea, que él tenía, Levi tenía más posibilidades de escuchar que Samuel. Sí, sin embargo, la voz de Dios, tú no la escuchas porque tenga oídos. Tú la escuchas porque tengo comunión. Exactamente. Como había pasado. Él estaba desconectado. Él estaba desconectado. No, y un hombre, pastor, que podríamos decir con todas las cualidades. Hay algo, Fernanda, en esa misma línea. Ok, termina el pensamiento. No, o sea, sabemos que Levi, no podemos decir que Levi no era un hombre, perdón, Eli, no era un hombre de Dios. Él tuvo su momento, pero las cosas que pasaron. No, no, no. Eli era un hombre de Dios. Por eso, por eso, pero lo que quiero decir es. Su tiempo de relevo había llegado. Por eso, pastor, pero él, a pesar de todo lo que él tenía de Dios, era el tiempo de Samuel. Ah, bueno, sí, ya Samuel tenía que entrar. Samuel tenía que entrar. Exactamente. Entonces, Dios estaba, a pesar de que él estaba ahí, Dios quería hablar con Samuel. Y Samuel no podía identificar que era él que Dios estaba llamando. Él estaba, yo pienso que él escucha, pero estaba confuso. No, porque Samuel estaba calificado, pero no capacitado. Él no conocía. Y él se acercó a Eli. Ahora, ahora, hay algo que ustedes hablaron la semana pasada en el programa. Hay algo que ustedes hablaron la semana pasada. El tiempo se está terminando. Te digo, aquel tiempo se va, se va. Sí, se va. La semana pasada, ustedes dijeron que al tercer día, Esther se levantó. Santo Dios. Y Samuel, ¿cuántas veces la ha llamado? Tres. Tres veces. Tres veces. Y la palabra, el número tres, está representada por una letra llamada GIMEL, que significa nutrición. O sea, la voz de Dios estaba nutriendo el oído de la fe. Dios primero te nutre. Ahora, el tres, el tres es una combinación de uno más dos. Y uno está representada por la letra LEF, que significa cabeza. Puede ser el creador o el otro. Pero vamos a la cabeza. Y el número dos, que es verde, que es casa. O sea, el tres, Dios siempre usó el tres, porque el tres representa una casa diada por una cabeza. En una casa hay una cabeza. Y no se hace lo que se... Hay que darle brea a que se introduzca la cabeza, Pastor. Sí, sí, porque hay gente... Es como dicen los sabios del Pilquetabot, donde dicen la diferencia entre el lobo y el león. El león. Ambos tienen una peculiaridad, dicen los estudios, de que la diferencia entre el lobo y el león es que cuando ellos se quieren rascar, ¿ves? Y usan su cola para llevar a la cabeza. Entonces, el lobo toma su boca y la lleva hacia la cola. Toma la cabeza y la lleva a la cola. Mientras que el león toma la cola y la lleva a la cabeza. La diferencia es eso. La diferencia es esa. Cuando tú ves la cabeza y la cola del león munida, es porque la cola visitó la cabeza. Pero con el león es porque la cabeza visitó la cola. Y no vale decir más, porque cuando la cabeza visita la cola, detrás de la cola lo que está es el lano, el reto. Están los desechos. Estamos hablando de un... Esto es un asunto de liderazgo. Está feliz. Y hay que ver que la cola debe de marchar hacia el frente. Debe de ir al frente a limpiar, a limpiar, a espantar. Pero la cabeza tiene que estar al frente. Amén. El tiempo se nota ayer. Guau, pastor, mire. Cuando la cabeza se mete en tu casa. Guau. Casa. Nosotros somos casa, templo de Dios. Cuando nosotros permitimos que entre nuestro Creador, todo cambia, todo se ordena. Y no puede haber un avivamiento que no transforme, que no cambie, que no ordene. Cuando llega a la cabeza, cuando le damos la oportunidad a la cabeza. Cuando dejamos que entre en nosotros. Guau. Por eso dice que Cristo es la cabeza. Cristo es la cabeza. Y el aceite desciende de la cabeza. Dios siempre quiso que en la casa haya una cabeza, no dos. Si un niño nace con dos cabezas, hay problemas. Serio. En una casa no puede haber dos cabezas. Hay pastor. Hay pastor, no diga eso. No, no, no. No, porque hay casas con dos cabezas. Dos y tres. Hasta cabezas que parieron la misma cabeza. Y nosotros. Bíblicamente es una cabeza. Se supone, se supone que sea una. Una cabeza. Por ejemplo, el hombre y la mujer no pueden tener dos cabezas. ¿Por qué? Porque son un solo. Un cuerpo, un solo cuerpo, si se supone. Un solo. Entonces, en la unidad, digo, si están unidos. En la unidad. Exacto. Si están unidos. Si están unidos. Si están unidos. Somos cabezas. Y de hecho, el hombre es cabeza si Cristo es su cabeza. Amén. Si Cristo no es su cabeza, él no es cabeza de esa casa. Y Corintios 6.19 dice, acaso ignoreis que nosotros somos templo viviente, casa viviente del Espíritu Santo. El avivamiento viene a ordenar una cabeza sometida a otra cabeza para dirigir una casa. Llegamos a la recta final. Es que, Pastor, sin la cabeza no hay nada. Nosotros tenemos que dejar que la cabeza reine en nuestra casa, que es Dios. Si dejamos la cabeza fuera, de nada nos sirve. Por eso, Nelly, que a los grandes mártires, los primeros, nunca le cortaban un brazo ni un pie. No. La cabeza. Y lo decapitaban. Lo decapitamos y se acabó todo de una vez. Hermana Zoraida. Guau, santo Dios. Palabras finales. Finales. Se quedó la mitad de lo que teníamos. Desde la mitad de lo que tenía. Pero hay un mensaje para esta nueva generación. Que Dios quiere capacitarte. Dios te ha escogido. Dios te ha elegido para este tiempo preciso. Tienes que esperar el tiempo. Y tienes que escuchar la voz de Dios. Prepárate. Capacítate. Para que tú seas esa cabeza que Dios va a plantar sobre tu casa, sobre tu matrimonio, sobre tu generación, sobre un pueblo, sobre una nación que necesita. Un avivamiento en este nuevo país. Dice, en esta nueva tierra, Dios necesita que jóvenes se levanten. Amén. Amén. En el avivamiento. Yo creo que este es un tiempo para escuchar la voz de Dios. Llama una, llama dos, llama tres. Pero Dios está llamando a una nueva generación como Samuel y tenemos que identificarla. A Araceli de Guaynabo, Fernanda, por salud, tiene una bacteria de infección, Núrla de Puerto Nuevo, las lomas, petición especial. Guau, santo. No sé si es Núrla mi mamá. A Fernanda que se acuerde de su abuelo. Mi abuelo que está allá en Puerto Nuevo. Mi abuelito, te amo. Fiel televidente del programa. De San Sebastián, José Soto pide por su hijo, Orlando Soto, está perdido en las drogas. Así que el tiempo se nos terminó. Oramos por todas estas peticiones fuera del aire. Muchas gracias. Bendiciones, mil. Nos vemos la próxima semana. Un espacio más de Ablemos TV. Nuestra repetición a las 11. El día sábado. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.